Radio Santa Rosa presenta Las efemérides de hoy 1694 Nace el filósofo y escritor francés Voltaire, fue uno de los representantes de la ilustración, dejando múltiples obras. 1877 El inventor estadounidense Thomas Edison, anuncia la creación del fonógrafo, el primer dispositivo común para grabar y reproducir sonidos. 1898 Nace el pintor belga René Magritte, es recordado por sus ingeniosos cuadros surrealistas, siendo su serie más famosa La traición de las imágenes. 1931 Se estrena la película de terror Frankenstein. Basada en el libro de Mary Shelley, la película dejó un gran impacto en la cultura popular. 1953 El Museo de Historia Natural de Londres declara al hombre de Pildown como un fraude, tras haber sido considerado un eslabón perdido por 40 años. 1969 En Estados Unidos, se establece el primer enlace de la red de computadoras ARPANET. Sería el antecedente de la actual Internet. 1986 En Lima, fallece el pintor Víctor Humareda Gallegos. Es recordado por sus obras expresionistas llenas de creatividad. Estas fueron las efemérides de hoy. Por Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¡Suscríbete al canal!